Soy Carlos Casanovas, director de Monzon Biotech. Esta microalga dunaliela vive en el medio ambiente de agua, como este en Monzon. Aquí tenemos un minuto de agua de agua, donde el agua se disolvía en caves, en la tierra, se desplazó en la superficie y se evaporó para producir agua fina. Este es un medio ambiente para cultivar dunaliela en buena luz, con el CO2 proporcionado por una operación de minería de azúcar y agua abundante. El agua de azúcar en los pones se desplazó desde el fondo, y el gas de flujo de flujo de azúcar se desplazó en el agua. Para el crecimiento de azúcar, pequeñas montañas de fertilizantes y las ruedas mantienen el flujo. Una vez que el agua se desplazó una cierta densidad, el agua y el agua se desplazó en grandes y grandes pones, se desplazó en las ruedas. Eventualmente, los contenidos en los pones se desplazó para centrifugar, para recolver las células y perder agua de agua de pones. Este es el lugar donde harvamos el producto que viene de las pones. Cuando la densidad de las células se desplazó, se procede a harvorear el producto, obtendremos un pasto, un pasto, un pasto, que después se desplazó en un frío seco, y convertido en powder en nuestro producto. Entonces, estos productos se desplazó normalmente a los clientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.